Estamos en la temporada del año más expuestos a las enfermedades infecciosas, principalmente las respiratorias, las provocadas por virus y las más peligrosas provocadas por bacterias. Las enfermedades bacterianas son muy agresivas, generalmente progresan con rapidez, cursan con síntomas estreptosos. Un niño que sufre de una infección bacteriana casi siempre se deteriora de manera rápida. El neumococo es el principal agente causal de infección pulmonar en los niños y en los adultos mayores. Es una bacteria agresiva que puede no solo causar neumonía, sino que puede causar también meningitis, puede causar infección del oído medio, sinusitis, puede infectar casi cada rincón de nuestro organismo. El neumococo es una bacteria muy, muy agresiva. Los cambios bruscos de clima, de temperatura, son factores de contaminación y contagio, adicional a la falta de autocuido al exponernos a ambientes insalubres. La temperatura descienda bruscamente, con grandes corrientes de aire que levantan polvos, levantan microbios, levantan toda clase de gérmenes. Y sabemos que nos traen los polvos del Sahara, que vienen de una de las regiones más deprimidas de todo el mundo, una de las regiones más pobres, donde la enfermedad abunda. Y nos traen no solo microbios, sino también una serie de metales, minerales, que irritan las vías respiratorias. Las bacterias que provocan enfermedades infecciosas, respiratorias, muchas de ellas altamente letales, o dejan secuelas en su organismo. Es necesario prevenirlas con buenas prácticas y estar al día con el esquema de vacunación, especialmente los niños y adultos mayores. Cada vez que estornudamos, propagamos a nuestro alrededor miles de gotículas de saliva que llevan los gérmenes que causan las enfermedades. Cuando tosemos o cuando estornudamos, nos cubramos la mano con la boca de esta manera. En ese momento, nuestras manos quedan impregnadas con muchos, muchos microbios. No debemos toser sobre nuestra mano, sino que sobre la flexión que produce el codo. En esta flexura interna, es esto lo que debemos hacer cuando vamos a toser. No deberíamos llegar a exponernos a esta bacteria sin estar adecuadamente protegidos. Hoy en día existen vacunas con una calidad superlativa para prevenir las infecciones neumocócicas. El Ministerio de Salud aplica gratuitamente, al igual que el Seguro Social, la vacuna contra el neumococco para todos los niños y también para los adultos mayores. Estas buenas prácticas previenen el contagio en su entorno familiar, comunitario y laboral. Esto nos indica la necesidad de ser más preventivos. Y la vacunación es una medida muy factible. Con imágenes de Everávalos. Un reporte de Luis Alberto López.